Hola, hola, hola. Soda, no se te ocurre, va a dar a la gente que viva su vida. Sí, sus espíritus de pesada, ya lo sé. Pero gorda, tienes que dejar a la gente vivir, que el mundo no es tuyo. No dejes que voy a empezar el videíto, mi amor. Qué piños locos. Muy buenos días, chicas y chicas. Bienvenidos un domingo dominguero más a este canal donde Soda y yo os saludamos. Dame un abracito para la gente que te vea. Venga, sabracito. Bueno, os damos la bienvenida Soda y yo. Muy bien, gracias Soda. Estás haciendo que la gente me ame y se quiera quedar a ver el vídeo. Porque vamos, lo que une un perro no lo desune nadie. Ni el mayor hate que yo pueda tener. Gordy, qué peluchito que me haría yo. Un visoncito con esta piel, con este michelito. Que me da para hacerme una bufandita, un abriguito, una braga, unos calcetintitos. Hola, hola. Bueno, ¿me dejas grabar el vídeo? Dios, creo que lo ha captado. O sea, se ha tirado un eructo. Claro que sí, hija. Cómo se nota que eres mía. Venga, Gordy, ¿me dejas grabar? Cuanto antes grabe, antes nos vamos a dar el paseíto para que te metas en el charco infesto como todos los santos días. Venga, anda, mi amor, déjame grabar. Si es que eres mascotuto, mío. Bueno, pues como estáis diciendo, muy buenos días a todos. Espero pillaros con el cafelito, la tostadita, el gofre, el crepe, el croissant, lo que sea, en este domingo soleado mañanero. Porque creo que hoy es uno de esos vídeos, es uno de esos días donde va a haber chatu pa' aburrir y pa' dadar. Porque, hostia, la lista de preguntitas que me habéis dejado asciende hasta los confines de la galaxia. Y yo, encantadísima. Porque así tengo donde elegir, claro está. Así que lo dicho, si queréis conocer un poquito más de mí a través de estas preguntas de cotilleo máximo, que por eso hemos venido aquí, no hemos venido a contestar preguntas de cómo eres tan guapa. No, no, fuera de broma. Hay un tipo de influencers que le encanta contestar preguntas de ese estilo. ¡No! Aquí hemos venido a saciar el hambre del cotilleo. Así que, por eso, no debéis mover vuestro culamen del sofá, sillón, barra, camarra, esa cosa. ¡Y seguid viendo el vídeo! Este vídeo va a ser súper mega random. De hecho, las preguntas no están ni colocadas, ni ordenadas, ni elegidas con antelación. Porque, literal, que lo único que he hecho ha sido hacer capturas de todas las preguntas que vais a ver por aquí, ¿vale? Pum, 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 pum. Y yo, pues, las voy a ir contestando así, a mi antojo y a la casualidad de la vida. Así que vamos a empezar. Karel Daimon, que por si no lo sabéis, es mi mejor amigo Rafaels. De verdad iba a decir su apellido, Rafael. Me pregunta, si no te hubieras hecho editora de vídeo, ¿qué te habría gustado hacer? Pues, desde que era pequeña, siempre quise ser veterinaria, pero, ajá, mi padre no me dejó. Porque dijo, mira, esta persona que tiene capacidades limitantes, va a estudiar biología, pues no puede tú, chica, haz algo de artes. Literal. Luego fueron pasando los años, vio que no era tan tonta como parecía ser y pensó, ¿por qué no estudias arquitectura y bellas artes? Y yo, claro que sí, papa, a tu merced. Pues, claro que no. Yo estudié audiovisuales, como sabéis todos. También me pregunta, ¿cuál es tu peor TOC o manía? Tengo muchos. Muchos, pero que están como en el límite de llegar a ser TOC. O sea, son más manías. Soy súper maniática. Soy muy maniática con cosas que, a mi parecer, son súper mega útiles, pero que al resto de la humanidad, pues, le parecen súper polladescas. Pero, para mí, tiene todo el sentido del mundo. Pero, resumiendo, soy muy maniática con la limpieza. Recordemos que vengo de madre psicóticamente loca con la limpieza, que, recordemos, me obligó, en mi primera mudanza, a limpiar los interruptores de mis vecinos del rellano. Porque no solo valía limpiar mi superficie habitable, sino que también tenía que limpiar la superficie habitable que iba a pisar una vez al día. Es decir, el rellano, el portal. Sí, lo he heredado. Soy una psicótica del orden. Y, aunque parezca que me dé igual, si estoy contigo y estoy lidiando con tu suciedad, créeme que en mi interior está hirviendo y te quiero matar y me quiero poner a limpiar. Horrible. El show de Curi, si no la seguís, seguidla en Instagram, seguidla en YouTube, si es que sube algún maldito vídeo, maldita sea Rocío. Pues, pregunta, ¿próximo súper viaje a la vista? Todavía no está nada cerrado, pero sí que el año que viene voy a conquistar, como buena Hernán Cortés que soy. Fatal. No, lo digo porque es mi apellido, Hernán, no Cortés. Perú. Estamos viendo Perú o Chile. ¿Era Perú o Guatemala? No lo sé. O sea, Chichicastenango o Guatemala, ¿no? Puede ser. No está decidido, pero, como digo, pues queremos conquistar América del Sur. Y yo encantada de la vida, porque, como sabéis, soy la persona que menos ha viajado del mundo mundial, así que estupendo y maravilloso. Voy a hacer una cosa muy inteligente por mi parte. Perdonad, es que sabéis qué pasa, que se me ha roto el combo, como llamo yo, esto no ha hecho nada, ¿no? Vale, un segundo. Se me ha roto la pantallita donde yo me veo, donde yo me enfoco, donde yo hago mi cosiquia. Se me ha roto, entonces voy a cierras por la vida, ¿vale? O sea, me he enfocado con esta planta que tengo aquí, porque no tengo foco automático, ¿vale? O sea, soy un ser purista. Y entonces me he enfocado con esta planta, con la ayuda de esta planta. Y ahora me estoy ayudando con el reflejo de mi ventana para asegurarme de que la cámara está todo el rato parpadeando, que eso quiere decir que está grabando y no se ha parado. Entonces, pues estupendo, ¿vale? O sea, si sale bien este vídeo, es que definitivamente hay algo de materia gris aquí dentro. Bueno, prosigamos. LauraSM.15 pregunta. ¿Sigues haciendo tu rutina despigmentante? Bueno, recordaros que tengo este maravilloso vídeo que ha triunfado, o sea, ha superado al vídeo del aceite de oliva virgen extra con 1.400.000 visitas, donde cuento simplemente cómo conseguí paliar todas las manchas de mi cara con simplemente tres productos, que era el Licoforte, el Serum de Ordinary Alfa Arbutin 8% y otra cosa química 2% y protección solar. Sí, os acabo de desvelar todo el engrudo del vídeo para que no vayáis a verlo, pero sí. Ese es el vídeo donde os cuento dónde va a ser esta cara maravillosa llena de manchas, ¿vale? Que era el mapamundi, a esta otra cara de aquí, que es mi cara actual. Perdóname, me ha venido un gasesito. Oye, si le perdonáis el gasesito a Soda, me lo tenéis que perdonar a mí, que encima me los he hecho para adentro, ¿eh? Que me los trago yo, como si eso fuera agradable. Bueno, a esta cara de aquí, que básicamente es la cara que tengo ahora mismo, donde no me he hecho ya absolutamente nada, 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 nada de maquillaje. Ni siquiera protector del sol con color, o sea, nada, nada. Simplemente me he hecho colorete, un poquito de bronceador, crema y no llevo nada. Y estoy feliz porque en mi vida quiero eso, naturalidad, en aquellas partes donde puedo, que luego hay otras que tengo que tirar ahí de ficticia y de mentira. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, no sigo con la rutina despigmentante, porque creo que he llegado ya a mi límite de despigmentación. El resto de manchas que todavía perduran un poco, pues chicas, las tengo que admitir, querer y abrazar. Eso sí, lo que me ha gustado un montón es que con el paso de los años he seguido tomando el sol como buena tanoréxica que soy, siempre con protección 50, y aún así no han rebrotado las manchas y eso ha sido maravilloso. O sea, soy feliz porque a mí el sol me alimenta, ¿cómo se llama esa religión? No lo sé, pero yo fundadora soy de ella, así que estupendo y tremendo. Mira, ¿lo ves? O sea, esta sería una pregunta que una instagramer respondería, que es, ¿cómo eres tan re linda? Y la peña contesta esta pregunta, ¿sabes? Que es como, pero chica, tu falsa modestia, ¿dónde está? O sea, ¿dónde tienes la abuela? O sea, en fin, no sé, tío, la gente está muy loca. Vale, CGV1410 me pregunta, ¿qué estás usando para que el pelo se te haya dejado de caer? Ya sabéis que este tema para mí es un poco especialito de tratar, porque tengo una dicotomía, bicotomía, nunca sé cómo se dice esa palabra, en mi interior, ya que os recomendé las pastillas de Fito y el medio biotín fuerte para lucir un cabello sansonite, ¿sabes de sansón? Y todo estupendo y tremendo, o sea, yo tenía un pelazo maravilloso, hice un descanso que te aconsejan hacer y cuando hice ese descanso, pues me convertí en gollum. Entonces, ante el asustamiento máximo, decidí volver a las pastillas, volví a frenar esa caída tan estrepitosa del pelo y por eso no quiero seguir hablando de este tema, porque no quiero incitaros a que os empastilléis de por vida como es el planteamiento que pretendo seguir. Con lo cual, yo, vuestra youtuber de no confianza, aquí sigo, dandoos consejos que se vuelven en vuestra contra. O sea, si es que soy maravillosa. O sea, bienvenidos a mi hogar. Esta pregunta es un poco para tirarme flores, pero he caído, he caído en mi propia trampa. Pero es que la quiero contestar, ¿vale? Elizabeth Butterfly, 2008-68. Creo que no existe una forma más random de haber leído este número, ¿eh? 2.868. Pregunta. ¿Por qué eres tan apañada? A ver, pues he querido contestar esta pregunta porque realmente me siento muy orgullosa de ser esa clase de persona súper apañada, súper resolutiva, súper solucionadora de problemas así, en un pliqui. Entonces, pues sí, he querido tirarme estas flores, porque realmente llevo mucho por bandera el deja de preocuparte y ocúpate. O sea, hay un problema, pues venga, ¿cuáles son las soluciones? Venga, papi, dámelas. Y las busco, las encuentro y las satisfago. Entonces, sí. Aparte, esto del apañanismo va muy ligado con mi manía de tener todo bajo control. Eso no lo he dicho, ¿vale? Soy una persona muy planificadora, muy controladora. No controladora en el sentido de dónde estás, con quién estás, por qué no me has llamado. No, muy controladora en el sentido de que me gusta tener todo ordenadito, saber qué va a pasar en cada momento, planificarlo todo, tal cual. Entonces, claro, dentro de esa planificación tiene que existir la planificación y la resolución de los problemas. Y por ello, pues, soy feliz. Lidia R. X. Queen pregunta Hola, Carmen, nos morimos por saber cómo fue el encuentro tiburonesco recomendado. Ya, bueno, a ver, muchas, tío, me habéis preguntado que cuándo voy a subir el vídeo de Sudáfrica, que cuándo ese vídeo, que cuándo ese vídeo. A ver, nunca grabé nada para vosotras. Suenaba súper mal. Pero me refiero a que nunca fui a Sudáfrica con la idea de grabar un vlog del viaje. O sea, de hecho, quería hacer ese viaje para mí y para mis amigos, sin preocuparme de grabar millones de planos para compartir con vosotros. Entonces, por un lado, no va a haber vídeo de Sudáfrica porque nunca ha habido la intención de hacerlo. Segundo, ¿cómo fue el momento tiburonesco? Pues una lección de vida, sinceramente. Una lección de vida porque salí muy enfadada conmigo misma de esa experiencia, que lo voy a resumir totalmente. Yo estaba tan, 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 tan putamente obsesionada con que quería grabar al tiburón blanco, que uno, cuando me tocó meterme en la jaula, que me tuve que meter la primera, ¿vale? Os dejaré aquí un videíto. Me tuve que meter la primera. No me dio absolutamente nada de miedo porque mi única obsesión era que Rafa conseguiera encender la GoPro, que estaba dando problemas. Entonces, punto número uno. Estaba tan preocupada por encender la GoPro y poder grabar al tiburón blanco, que es que ni me di cuenta de que me metí en la jaula, de que estaba sola en el agua, de que estaba en mal abierto, de que había mil millones de tiburones, de que los que se habían metido anteriormente habían estado con dos tiburones blancos hembra. O sea, da igual, da igual yo. Como una buena influencer de mierda, solo estaba preocupada en la camarita de los cuyons. Entonces, eso por un lado. Punto número dos o tres. Cuando estuvimos en la jaula, Rafa y yo no tuvimos ningún tipo de contacto con el tiburón blanco. O sea, ya os digo, había dos hembras de tiburón blanco rondando por ahí todo el rato que interactuaron con todos y cada uno de las sumergiciones de la jaula, menos con la nuestra, ¿vale? Porque nosotros éramos como 25 personas, entonces la jaula tenía una capacidad de 8 personas y entonces nos fuimos sumergiendo por tandas. La primera, evidentemente, vio al tiburón blanco haciendo ahí unos aspavientos y unas dentelladas maravillosas. Luego nos metimos Rafa y yo, no vimos absolutamente nada. Y en la tercera, pues volvió el tiburón blanco. A porca putana, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Pero bueno, desde arriba del barco vimos al tiburón blanco, que también os lo pondré por aquí. Y muy guay, pero aquí viene la cuarta cosa por la que me odia a mí misma. Y es que yo no vi al tiburón blanco. No lo vi, no lo vi, no lo vi con estos ojitos hacia el mar. No lo vi. ¿Por qué? Porque, repito, estaba tan obsesionada con grabarlo que yo vi durante toda la aventura al tiburón a través de mi teléfono, ¿vale? O sea, yo nunca hice así para ver al tiburón. Yo todo el rato, así, a través de mi teléfono y de mi obsesión de hacer un vídeo para luego compartirlo con quién, con nadie. Entonces, cuando acabó la experiencia, me di cuenta de todo esto y me juré a mí misma que no iba a volver a ser espectadora pasiva de lo que ocurría ante mis ojos. Entonces, no cumplió mi sueño. Siento que no cumplió mi sueño tiburonístico. Y aquí se acaba porque no va pa' más. La Riviera Maya me pregunta ¿Te plantarías hacer un podcast? Comunicas genial. Muchas gracias por este piropo de buena comunicadora. Pero creo que no podría hacer un podcast porque, aunque de tú a tú podemos estar aquí hablando, como hemos dicho siempre, de la reproducción de las mangostas, creo que hoy en día los podcasts, que yo soy súper consumidora de ellas y fiel absoluta y me encantan, creo que todo el mundo que los hace realmente tiene un discurso, tiene una sapiencia, tiene un contacto con todo lo que está pasando en el mundo muy cercano y, si os dais cuenta, yo solo sé hablar de mi vida y de mi pasado. Entonces, no puedo, no podría hacer un podcast porque no soy tan egocéntrica de hacer un podcast sobre mí misma y como realmente a la gente no le interesa un carallo, pues mi vida continua, pues no tendría ningún sentido. Entonces, bueno, ya está. No, no creo que haga ningún podcast, pero puede que repita en algún podcast y si sabéis y me conocéis, sabéis que solo he ido a un podcast en toda mi vida, pero el mejor de todos, dos gin tonics. Lo digo, que no me quiera hacer la guay publicidad ante todo. ¡Que vuelva dos gin tonics, por favor! No me emociono que se me sale la tetilla. Siguiente pregunta. ¿Dónde estoy? CarmenQ19 me pregunta ¿Has ido alguna vez a terapia? ¿Qué tal la experiencia? Bien. A ver, como buena hermana de psicóloga que soy y fiel defensora del mundo de la terapia, la psicología y el psicoanálisis y todo este mundo, estoy súper a favor, pero yo he tenido la mala suerte del mundo de que no he conseguido nunca dar con una psicóloga que no que me entendiera, sino con la que poder durar y contarle mi vida. O sea, me parece genial que todo el mundo te diga hay que ir al psicólogo, hay que hacer terapia y qué tal, pero hostia, me jode muchísimo que te hacen ver que es facilísimo. O sea, me refiero a que es súper fácil encontrar al psicólogo. O sea, que la única dificultad es tú admitir que quieres ir a terapia y es como, no, a ver, o sea, tú primero admites que quieres ir a terapia, luego pues donas un riñón y pagas la terapia y luego emprendes la gran búsqueda de esa persona que se alinee contigo. Yo he pasado por cinco o seis psicólogas y no me quedaba con ninguna. Entonces no se puede considerar que yo haya ido a terapia porque lo máximo que he durado con una psicóloga han sido cuatro o cinco sesiones. Pero es que, tío, soy tan guay y tan egocéntrica que digo, pero si yo sé cuál es mi problema, yo lo sé, yo lo sé. Y como lo sé, pues intento yo solucionarlo y a veces lo consigo o superficialmente lo consigo, pero ahí es cuando te das cuenta que los cimentitos siguen podridos. Pero no sé, me encantaría ir a terapia, pero es que, chico, esto es peor que el Tinder, ¿sabes? Hacer mats cuesta lo suyo, entonces, bueno, sentimientos encontrados, ¿eh? Vamos a pasar a una de las preguntas evidentemente más recurrentes en este Preguntas y Respuestas, que son preguntas todas de, pues, de mi nuevo amor, porque ya sabéis... Sí, perdón. Es que, tío, me pongo muy tontorrona, pero ¿a qué queréis? O sea, no sé, hay gente que vive el enamoramiento en plan así, sosegadamente, en plan, sí, yo, bien, estoy enamorado, pero mi vida continúa normal, porque tampoco es nada del otro mundo. Pues no, chico, yo vivo el enamoramiento con una niña de 15 años y me encanta. Entonces, todas me habéis preguntado millones y millones de preguntas que, como no sabéis nada, en realidad, todas las preguntas que me habéis hecho es simplemente cuéntanos o cómo conociste al... 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 al churri, al churri, ¿eh? Qué fuerte. Entonces, bueno, voy a coger una pregunta random de... Niebus Dusantus. Niebus Dusantus que pregunta, por favor, cuéntanos la historia de tu love. Eres la bomba y me alegro mucho por ti. Muchas gracias, hija. Simplemente quiero contaros la casualidad de la vida, o sea, cómo esto estaba escrito en mi destino, porque todo fue gracias a una concatenación de hechos en mi vida que me llevaron a los brazos de esta persona, ¿vale? Porque, de verdad, todo lo que me ocurrió en ese espacio de tiempo solo pasó para que yo conociera a esta persona, en serio. Primero, ¿os acordáis que me tiré todo el verano sin coche porque estaba en el taller, ¿no? Perfecto, quedaros con ese dato, ¿vale? Segundo, justamente me contrataron ese verano para trabajar en oficina y, como no tenía coche, tenía que hacer un viaje en transporte público de dos horas de ida y dos horas de vuelta. Quedaros con la copla. Tercero, en ese trabajo hay una figura muy importante que es mi jefa que se llama Paula. Paula, de aquí te mando un abrazo gigante porque realmente tú también eres la culpable de que todo esto se alineara y entonces, de repente, pues era un martes de la vida y después de comer como que no teníamos mucho curro o yo qué sé qué y entonces, pues estaba ya hablando con Paula y entonces, estábamos hablando ahí de chicos, de tal, de cual y entonces me preguntó por mi Tinder y yo le dije, sí, tengo el Tinder ahí instalado pero es que todo es un aburrimiento, no hay nadie en Madrid, no me apetece quedar con nadie, todo el mundo es horrible, bla, bla, bla y entonces Paula me dijo, venga, déjame jugar un rato y yo, vale. Entonces estuvimos ahí las dos, pim, 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 y sin más, ¿vale? O sea, otros pasaban de mi culo pero bueno, la cosa sin más, o sea, no salió nadie interesante en el Tinder. Entonces, la cuestión es que cuando acabó mi jornada y me tuve que volver en mis ricas dos horas de autobús, por eso digo, importante la concatenación de hechos como el coche en el taller, pues estaba en el autobús y ya que estaba dije, bueno, venga, voy a echar la tarde, voy a jugar un rato y entonces con este desdén maravilloso pues me puse yo al síle, síle, nole, nole y entonces de repente pues aparece un muchacho que pues me hace mucha gracia físicamente y cuya descripción también me hace gracia porque que sepáis que yo jamás, jamás doy like, o sea, doy sí a un perfil sin descripción porque me indigno, o sea, te juro que me enfado, me indigno porque digo, si lo único que me puedes aportar es tu guapura, pereza máxima. Entonces, bueno, pues este chico tenía una descripción así muy graciosa, muy tal y entonces le di a que sí y hicimos match enseguida y entonces cogí y le escribí un mensaje en plan súper tontuno y entonces, gracias a Dios, en ese mismo momento él me contestó y nos tiramos, por supuesto, pues dos horas de mi transporte público hablando y entonces enseguida ya nos dimos el teléfono, ahí empezaron pues las notas de audio, foto por aquí, foto por allá, no fotos nuestras, sino fotos de cosas que te gustan, tal, no sé qué, no sé cuántas. Entonces la cosa es que ese mismo día estuvimos hablando bastante, la verdad, dijimos de vernos, de conocernos al día siguiente, a tomarnos unos vinos, al día siguiente nos conocimos y pues hasta el día de bebé es que ha ido todo súper rodado, todo muy guay, todo súper fácil porque todo tiene que ser fácil, ¿sabes? O sea, creo que el amor tiene que ser súper fácil, ¿sí o no? ¿Te intereso o no te intereso? Sí, pues ya está, pues pa'lante y pues los dos estábamos al mismo nivel de emoción, de gustamiento, de todo, y todo es maravilloso y la vida me sonríe y yo pues estoy feliz, encantada y deseosa de que esto perdure hasta el fin de mis días, sinceramente, y estoy encantada, estoy pues muy feliz. Bueno, la luz en mí, volvamos a las preguntas. Deseo de nada pregunta, ¿qué tal van tus relaciones con amigas, amigos, que se casan, tienen hijos, se compran coches, casas, etcétera? Pues mira, la ventaja de solo tener tres amigos es que una ya la conocí casada, otra se acaba de casar con uno también de mis mejores amigos y terc... ¿tengo más amigos? Es que estaba pensando yo, a ver si me he flipado y he dicho más amigos de la cuenta, no, así sí tengo más amigos, pero no, la verdad que no tengo ese grupo de amigos o esa presión social de peña casándose, teniendo hijos, comandose casas, coches, etcétera, no lo tengo, tampoco pasaría nada porque mis amigos fueran así. Yo no sé, sinceramente, cómo lo hace la gente para comprarse una casa en Madrid, o sea, cuéntenme vuestro secreto, por favor, porque no veo que eso sea posible en mi vida. Segundo, no soy una persona ni que tenga la necesidad de casarse ni que haya sido nunca algo que haya querido y me sorprende porque yo, que siempre he sido tan fantasiosa, tan enamorada del amor, tan de vivir en mi mundo imaginario de príncipes azules y demás, nunca el casamiento ha sido algo que me importara mucho. Yo creo que es porque desde siempre he visto matrimonios y compromisos terribles que han querido librarse unos de los otros y todo ha salido fatal y todo súper complicado que digo, tío, yo paso. O sea, yo siempre he dicho y he querido que por favor, o sea, el día que yo tenga que dejar a alguien, o sea, que sea, te dejo y se acaba la tontería y se acaba el mundo. O sea, persona me parece horrible, horrible. Entonces, si casarte significa no poder escapar de una persona cuando ya no la quieres, suena muy horrible, pero no sé, tío, he visto a demasiada gente pasarlo mal y paso de ser así. Así que yo qué sé, yo si me caso es por el rito de la luna entre esa persona y yo y listo, está listo. Y respondiendo básicamente a tu pregunta, pues yo lo llevo estupendamente bien porque, o sea, no tengo ni prisas ni amigos, así que es estupendo. Qué mona. Androme.daz me pregunta, ¿harás un tutorial de maquillaje para Halloween? Claro que no. O sea, no, soy la persona que siempre llega tarde a todas las fiestas y te crees que este año va a ser diferente, no. Tú sírvete ya de todos los vídeos que hay en mi canal que son agüita de coco marapilla pura, como por ejemplo la muñeca diabólica, la persona carcomida por la droga, un fantasma con una diadema de pinchos, un cadáver, un, un, un... Ya no he hecho más. He hecho cuatro cosas, ¿vale? En diez años. Maravilla. Sainza85 me hace una pregunta muy interesante para mí porque me hace reflexionar que dice, ¿en qué ha cambiado tu vida o tú en este último año? Pues muy sencillamente creo que mi vida no es que haya cambiado sino que por fin he conseguido cimentar unas enseñanzas y unos nuevos valores que he añorado toda mi vida y creo que por fin los he conseguido instaurar y estoy muy, muy contenta con ello. Entonces, aparentemente no ha cambiado nada pero internamente, internamente ahí está la gran remodelación de Ikea, sí. Laupe John barra baja seguros caser, me encanta, seguros caser, tengo asegurada mi perra contigo. Pregunta, ¿te has seguido haciendo los leve retoques estéticos? Pues sí, creo que ya se han instaurado un poco en mí porque llevo cerca de tres años haciéndolos, sí, que básicamente es que una vez al año voy a Teresa Teresita, Teresa de Calcuta, a lo que es intentar corregir la asimetría de mis labios porque yo tengo un labio de arriba muy desdibujado y muy, ¿cómo se dice? Pues muy asimétrico y chica, pues yo que soy la reina de la asimetría como buen amante del cine de Kubrick que soy, pues no podía permitir yo en mi cara tener algo asimétrico. Entonces, siempre con Teresa intentamos corregir este lado de aquí que lo tengo como más gacho, como perrito pachón y luego desde el año pasado que me hizo lo de la nariz que simplemente es que me puso ácido hialurónico aquí para levantar un poco la punta porque yo al reírme se me cae la punta pero desde que me puso las gotitas esto es maravilloso. Eso sí, lo que no voy a repetir es que me puse ácido hialurónico aquí para paliar mis arruguitas de Sarpay y sí que es verdad que se consiguieron ir, o sea, os voy a poner el vídeo aquí donde de repente desaparecen, o sea, se fueron, pero el efecto, tío, me duró como tres semanas, o sea, tengo tal fuerza gestual, gesticular, que no hay ácido hialurónico que resista eso, entonces no voy a repetir. Laura Ley 7 pregunta ¿Qué dieta sigues? Estás estupenda, yo no consigo perder ni un gramo. Pues gracias a Dios llevo sin estar a dieta mogollón, diría ya como unos nueve meses, simplemente he cambiado mi alimentación a una alimentación antiinflamatoria que básicamente es reducir el gluten lo máximo que tú te puedas permitir. Yo no soy intolerante al gluten, ¿vale? A mí no me sienta mal, pero sí que me hincha mucho porque debido a mi metabolismo, etcétera, etcétera, pues me hincha mucho el gluten, que no pasa nada, pero me hincha y entonces, bueno, básicamente me retiré el gluten como bastante sano y cuando sea la situación como la que me sale del orto y he conseguido llegar a ese equilibrio fantástico que he deseado toda mi vida que es el de ser una persona normal, es decir, no tener alimentos nocivos ni alimentos restringidos, sino simplemente pues ser un poco inteligente y tener cabeza y no abusar de ellos, pero permitirte todos los lujos que quieras, o sea, por fin, y estos son los que me conozcáis y los que llevéis aquí desde la primera era de los hombres, sabéis que yo toda mi vida he añorado tener en mi casa el armario de los pecados, siempre he querido tener un armario que lo abrieras y estuviera lleno de 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 warring, donguerías, de chucherías, de galletas, de chocolate, de cereales, de bollos, de todo y nunca lo he podido tener porque si lo he tenido me ha durado literal tres horas porque me lo comía todo, entonces por fin he conseguido lidiar como con esa ansiedad alimentaria que he tenido y he arrastrado toda mi vida y ahora pues pues mi vida es estupenda, me encanta esa pregunta de Sandra Barra Baja Cam 99 que dice ¿Cuántas relaciones de más de cuatro meses has tenido? Vale, o sea que para ti una relación inferior a cuatro meses no se considera relación y una relación de más de cuatro meses sí, ¿no? Vale, pues he tenido cuatro, he tenido cuatro relaciones que conozcáis, solo una, tuve una relación muy larga con un capítulo de mi libro que se llama Un amor con mucha química ¿vale? Segundo, tuve una relación de nueve meses que fue la cosa que más me arrepiento en este mundo porque me robó mis nueve mejores meses del mundo después de la pandemia y maldita sea, o sea, ¿en qué momento? Es que me pillaron con la guardia baja, ¿eh? Debo decirlo. He dicho cuatro, ¿no? O he dicho tres. He metido una de relleno, sí, es que soy yo acaso una mentirosa, no, tres, tres, tres. Amor con mucha química, Mr. X2 y mi mayor arrepentimiento, sí. Me hizo mucha gracia una cosa de mí misma, es que yo me hago mucha gracia, ¿vale? La cosa es que hace años me di cuenta de que se podía medir tus relaciones amorosas por la cantidad de fotos que has compartido en el Facebook y entonces me hizo mucha gracia porque mirando a mi Facebook dije, hostia, mi última relación duró dos fotos de Facebook y me hizo gracia. Ahora no os estáis riendo, pero a mí me hizo mucha gracia, ¿vale? Darkbarrabajazombie13 me pregunta, la pregunta también del millón que se repite no en este vídeo sino en el de cualquiera que dice, ¿te gustaría hijos en un futuro? Pues tío, la movida es que yo siempre había dicho que sí, que quería hijos y me había puesto de meta 35, alerta spoiler, me queda un mes para cumplir 35 y estoy lejos, no, estoy en otra galaxia del momento tener hijos. Sinceramente, creo que mi mentalidad ha cambiado bastante. voy a decir algo que voy a recibir un hate del copón, pero siento para mí, para mí, mi, Carmen, yo, mi, 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 ¿te has pensado que sea duradero? ¿Te imaginas que te digo no? Rocío G. Tuchart me pregunta, ¿dónde te haces las mechas? Me encantan. Pues mira, básicamente he querido contestar esta pregunta porque vine de hacerme las mechas hace una semana, os lo voy a poner por aquí, se llama Beyond, Beyond algo, Beyond Beauty o Beyond, no lo sé, bueno, es una peluquería súper mega modesta, súper, súper de barrio, pero es que es maravillosa, o sea, solo hay una trabajadora, ¿vale?, que se llama Bea, que es simpaticísima, es una cachona mental, que está todo el día haciendo permanentes y alisados a toda la ancianidad del barrio y es el único sitio donde repito, 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 cuando mis hermanas vienen de Cantabria o Almería van a verla también para hacerse las mechas, maravillosa, además, barato, ¿no?, lo siguiente, o sea, 40, 45 euros unas mechas, estupendo, un color maravilloso, o sea, yo estoy encantada, así que os dejo por aquí el contacto, si se puede decir así, sí, y recomendadísima hasta la muerte. Ah, vale, este tema también muy importante, se ha repetido también mucho, Zoraida barra baja P me dice, perdona, seguro que lo habrás dicho, ¿cómo ha quedado el tema de la mudanza? Veo que no te has ido, ¿no?, sigo aquí postrada cual barco de chanquete porque sí, de aquí no me he ido. Quiero responder a esta pregunta porque creo que solo la he respondido por Instagram y me parece fatal por mi parte. ¿Os acordáis que colgué este vídeo de aquí, el blog del drama donde os comunicaba que mi casero me dijo que me tenía que ir de esta casa porque estaba en vías de separación con su pareja y no tenía dónde vivir y tenía que venirse aquí a vivir. Por lo tanto, me buscara la vida y me pirara de aquí. ¿Qué ocurre? Que a mí como me sentó fatal, o sea, estaba súper triste, claro, yo intenté convencerle de todas las maneras posibles por si se trataba de algún tipo como de engaño o de estafa o lo que sea. Entonces esto lo que hizo es que el casero pues fue muy consciente del daño que me hacía, de que yo estaba súper contenta viviendo aquí, etcétera, etcétera. Entonces él mismo me dijo, mira, o sea, yo es que ahora mismo estoy de patitas en la calle pero en estos dos meses que tienes para buscar piso si existía la posibilidad de algún tipo de reconciliación o de algún acercamiento pues yo si quieres te lo voy diciendo pero vamos, todo pinta fatal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se fue a cumplir el primer mes me dijo, oye, no te quiero dar falsas esperanzas pero ha habido un mini, mini, mini acercamiento entonces si quieres en vez de irte en marzo que era cuando me tenía que ir pues hablamos en abril y yo, venga, vale. Entonces llegó marzo, me dijo que todo seguía yendo bastante bien pero que todavía no era seguro que lo posponíamos hasta junio. Entonces ya en junio pues maravillosamente feliz en la vida pues triunfó el amor y me dijo que finalmente habían vuelto, había vuelto a vivir con ella y que por lo tanto pues que no tenía por qué irme a esta casa. También os digo que tuve la suerte de que yo no encontré nada mejor ni nada que me convenciera porque si hubiera encontrado algo claro, estar en esa diatriba de a ver chico no te puedo esperar dime sí o no porque tengo esta casa pendiente. Así que salió todo muy guay porque yo no encontré nada que no me hiciera llorar ¿sabes? Llorar tanto económicamente como emocionalmente y entonces gracias a no encontrar nada pues no me supuso ningún problema estar esperando a que triunfara el amor y finalmente triunfó no se sabe hasta cuándo pero bueno yo pues estaré aquí hasta que el mundo me diga que me marche así que feliz. Ana Barra Baja grande pregunta explícanos el tema de las extensiones ¿las llevas permanentes? ¿no eran de clip? ¿no las quitas para dormir? Creo que es una evidencia que yo no he tenido esta cantidad de pelo en mi vida y que por supuesto las pastillas de fito y medio biotín me ayudan pero no o sea mi pelo no es este llevo una banda de extensiones de clip que está por aquí que es esta de aquí ¿vale? Estas son mis extensiones de cuando llevo el pelo liso que son de play extension play extension sí que están hechas de pelo natural son maravillosos porque mirad las puntitas son súper gordas no las llevo por largura porque este es mi pelo mirad este es mi pelo y mi pelo llega por aquí lo que pasa es que claro es muy débil entonces llevo estas extensiones que me encantan porque son súper naturales le dan joder es que un grosor al pelo me fascina y luego cuando llevo el pelo rizado llevo las extensiones maravillosas de Shein de 6 euros que son estupendas que tengo como 7 paquetes 7 creo que tengo como 12 paquetes que está muy guay porque me las pongo con mi pelo rizado y a mi parecer pues quedan muy naturales me obliga a no tener que estar alisándome el pelo muchísimo me ha hecho reconciliarme con mis rizos y así conseguir que el pelo esté más sano y crezca más y la verdad que siento que a veces las necesito porque hay veces que el tener tan poquito pelo es que me cuesta me cuesta o sea yo nunca 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 me pondría permanentes ni las tiras ni las que son como por mechoncitos porque creo que que luego ese pelo se debilita y se cae y no estoy yo para renunciar a dos de mis cuatro pelos así que nada yo clipecito para luego quitármelos y lavarme bien la cabeza que eso también es muy importante y al día siguiente pues más de lo mismo o no poder decidir en cada momento lo que me apetece porque no todos los días me apetece tener un coso aquí pegado en la nuquita ¿sabes? es que poco se habla de eso Mone Dove hace una pregunta que también se ha repetido mucho que me encanta porque esto significa que me escucháis ¿vale? que dice ¿qué pasa con la hermana de Soda? pues a ver es que es que todo pasa por algo en esta vida vale ¿sabéis qué? me hice una promesa a mí misma en el que dije que yo le quería dar una hermana hermana femenino a Soda porque primero no puedo con el momento pinta labios perruno con la condición de que tenía que aprobar el carnet porque no iba a volver a vivir bla bla cares con dos perros en mi vida y teniendo a toda mi familia cada una en una punta de España era ya inviable tener dos perros y no tener carne entonces mis condiciones eran sacarme el carnet de conducir sí o sí y luego disponer de un verano entero para Soda y para mí para hacer un montón de viajes las dos con el coche para irnos a la playa para gozarlo máximamente y luego ya en septiembre pues el perro pero cuando llegó el verano como todos sabéis pues mi coche estuvo veraneando en el taller de Colmenar Viejo vale entonces claro Soda y yo no pudimos pues disfrutar de nuestro último verano de idilio amoroso entonces claro pues ahí se truncó un poco la cosa pero ¿qué ocurre? o sea esto me cuesta mucho decirlo pero se me presentó una oportunidad que creo que os la compartí por stories tan maravillosa y es que no puedo decir sí y me trauma pero me metí a veces soy masoca vale y entonces me meto de vez en cuando en el refugio de Soda donde adopté a Soda que se llama Fapam que es un refugio que está en Colmenar Viejo y entonces de repente me salió un mastín blanco con los ojitos azules más bonitos que se llamaba miel pop tío se llamaba miel pop y ya no me lo puedo creer ya no me lo puedo creer esto es una señal del universo es un macho pero es que me da igual es un mastín blanco con ojos azules que se llama miel pop no puedo no puedo no puedo no puedo que ocurro que ocurro que ocurre que esto lo vi como a finales de junio o julio y yo en ese momento no podía adoptar a un perro porque me iba de viaje porque no tenía coche porque bueno por un montón de razones entonces tuve que que obviarle pero sin mirar a otro lado yo cogí a miel pop lo 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 o sea lo puse por todas partes en mis redes sociales y ojalá tío me haríais tan feliz de que alguien de vosotras me esquiviera y me dijera tío lo adopté yo o sea me muero me muero vamos entonces que ocurre que a ver se ha postergado vale se ha postergado el momento perro porque bueno pues porque porque todavía no es el momento pero es algo que por supuesto se va a hacer y ya no no creo que se llame pony boy ya sabéis que mi sueño era dos perros uno llamarlo sola pop y otro pony boy creo que no se va a llamar pony boy pero miga por la ciudad de los niños perdidos soy barra baja nada pregunta ya has tenido algún incidente gracioso conduciendo a ver creo que incidentes graciosos conduciendo es difícil de hacer pero solo diré que soy tu peor pesadilla primero porque tío no me gusta nada la persona que soy al volante porque soy muy ansiosa o sea voy fatal lo confieso pero voy como con prisa a todos lados todo el mundo me molesta es como venga la gente cuando se monta conmigo es como puedes relajarte o sea relaxing cup café con leche inside de coche no me gusta nada no me gusta nada y estoy como todo el rato pensando en ello en plan venga tía o sea relájate no tienes prisa pero que prisa tienes si no tienes nada que hacer en la vida ve despacio ve despacio y segundo chico no se que me ha dado pero es que el cuerpo me pide atropellar peatones o sea no 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 es que fatal o sea tengo terror tengo terror porque no les veo no les veo lo que es peor les veo y no freno o sea y tengo que mirarlo no 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 es que no es que no veo la fuga o sea no mei barra baja cuba pregunta la soledad como fue que aprendiste a llevarla tan bien a veces quiero vivir mega sola en este caso no puedo explicarte como he conseguido lidiar bien con la soledad porque gracias a dios creo que ha sido algo que siempre he tenido como muy muy innato yo creo que siempre he sido capaz de lidiar muy bien con mi soledad porque siempre me he sentido muy arropada con mi familia o sea mis hermanas ya sabéis que siempre han sido mis mejores amigas y demás entonces el hecho de de sentirte querida creo que eso es lo que te permite poder disfrutar de tu soledad porque no te hace falta estar pegada a gente random para sentirte falsamente querida ¿no? o sea creo que me estoy liando pero sí creo que como como yo ya recibía ese amor y esa compañía por así decirlo ¿no? y no me sentía sola pues es desde ahí donde pude pues disfrutar de mi soledad e intentar perder un poco de vista a mi familia que es un coñazo de vez en cuando entonces yo creo ¡oh! la mejor noticia del mundo BVA ingreso de transferencia ¿quién? 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 esto es lo mejor de esa autónoma que pago 400 euros de autónoma todos los meses sí pero luego me vienen estas maravillas sorpresas no sé decir la frase correctamente ¿dónde? he cobrado maravilloso feliz vale creo que no tengo ningún mérito de cómo consigo lidiar con mi soledad porque me ha venido un poco instaurada en la familia luciérnagas pregunta ¿te gustaría vivir solo de redes sociales? no 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 o sea vivir de redes sociales es maravilloso tener que trabajar uno o dos días en mi caso en mi caso ¿vale? que hay gente que se implica mucho más en mi caso trabajar dos o tres días a la semana por 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 un dinero bastante jugoso es maravilloso pero no hay que ser tontos hay que ser listos y esto es una ola donde yo personalmente me he subido pero tarde o temprano la olita va a romper ¿sabes? va a romper puede que no mañana puede que no pasado pero en algún momento de la vida va a romper porque vosotros me veis a mí con 50 años hola chicas y chicos pues hombre no lo sé a lo mejor me reinvento pero no lo sé no me gustaría vivir solo de redes sociales porque me parece algo muy inestable conociendo mis antecedentes y mis pellas y mis vaguezas máximas en donde yo siempre he querido seguir trabajando en lo mío seguir teniendo mis contactos mis trabajos y demás para no desvincularme y el día de mañana cuando esa ola rompa pues chica yo tener una tablita de surf y poder seguir en la superficie del agua que es mi vida y voy a responder a esta pregunta que también me hace Luciérnagas que me dice ¿qué es lo que menos te gusta de YouTube? sinceramente y de verdad con toda la verdad puesta sobre la mesa lo que menos me gusta de YouTube es sin duda la revolución de las máquinas y me refiero a cuando mi ordenador se revela y de un vídeo que podría haber tardado perfectamente nada unas 5 horitas en editar pues se me pone tontorrón y me tiro un día y medio es lo que más odio en el mundo que me hagan perder el tiempo porque sí sí levanto la mano yo soy la persona que más pierde el tiempo del mundo pero lo pierdo yo yo decido ¿vale? yo decido cuándo, cómo y dónde pero tú ¿quién eres tú para hacer perder mi tiempo? pues ese es mi ordenador entonces eso es lo que más odio sinceramente o sea el momento editar y que las máquinas se posicien contra mí o sea no puedo no puedo me encanta Yolanda2602 en serio me gusta muchísimo como leo los números ya tío es que hago mazo de pellas es que ¿por qué? pues cada vez por un motivo diferente pero pocas veces está relacionado con momento drama en plan no soy capaz no soy capaz de ponerme frente a la cámara y sonreír no o sea yo diría que la mayoría de las veces que he hecho pellas ha sido porque lo he dejado todo para el último momento y en el último momento o me ha dado la pereza máxima o literalmente no era tangible o he decidido vivir mi vida antes de grabar un vídeo que previamente había dejado para el último momento en donde se puede resumir que todas mis pellas se deben a mi procrastinación Aitana Crespo Barra Baja pregunta ¿por cuánto te salió finalmente el alquiler de la furgoneta? un abrazo pues interesante creo recordar que fueron cuatro días tres noches nos costó la friolera 500-600 euros y sin poder desayunar ni ducharme ¿vale? luego la gente luego la gente me dice que por qué que por qué me quejaba de no haberme duchado pues porque había pagado 700 euros y lo único que me dice fue una duchita inglesa Susi Barra Baja Alami pregunta ¿rutina actual facial de día y de noche? esta pregunta que no le interesa a nadie la respuesta pero yo os la voy a decir muy rápido cuando me despierto me lavo la carita con cera B antirrugosidades me pongo la vitamina C de Freshly Cosmetics tercero me pongo el protector factor 50 de la marca Korks de aloe vera y palante por la noche me lavo la carita con cera B y con el Clarisonic segundo me pongo una crema hidratante también de Cosrux de ácido hialurónico que me deja la piel super mega untuosa y cuando me acuerdo y cuando me acuerdo me pongo un poquito de contorno de ojos que estoy utilizando ahora uno de Freshly Cosmetics también y ya estaría ¿vale? o sea ya está ya está la vida es demasiado corta para hacer toda esa rutina doble doble rutina de limpieza ¿qué dices? Loki no Judith Dana 5 pregunta hola ¿qué perfume usas? pues sigo usando el perfume de toda mi vida de cazaduría de hombres que ya sabéis que es Ralph Lauren Polo Blue he empezado a usar este perfume de Prada que me encanta ese lo copié de mi hermana Cristina que se llama Iris Algo no sé huele maravillosamente bien y tercero wow o sea tengo tres perfumes con los que alterno el tercero es Calvin Klein Air de chica me encanta sí mis tres perfumes Carol Makeup me pregunta ¿qué tipo de deporte te practicas? me ves a mí con cara de practicar algún deporte o sea si soy la dueña y señora de tener una bici no practicante que por cierto ya está despojada la terraza o sea sí tuve mi momento de exaltación deportiva en verano y creo que hice como ocho sesiones de Carlos Gil y ya dije mira vamos a dejarnos de tonterías y a la terraza sigo andando el deporte ah sí el deporte que practico es andar como una vieja me gusta mucho andar salir a andar me encanta sí ese es mi deporte andar es deporte ¿no? y no me lastimo ni las caderas ni las rodillas ni nada todo estupendo no me juzgues es un deporte Susupeta lo pregunta ¿estás en alguna agencia? no nunca he estado en ninguna agencia siempre me ha llevado mi mejor amiga Isa porque ella pues es productora como he dicho y pues maneja mucho de maneja mucho todo este rollo y ella es quien me ayuda siempre entonces maravilloso una pregunta muy interesante Melina Donola pregunta ¿estar de novia hace que YouTube pase a un segundo plano? en veces anteriores en capítulos anteriores sí que es verdad que he dejado YouTube un poco helado primero porque coincidía que tenía otro trabajo es decir de lunes a viernes entonces claro era como mira chico trabajo de lunes a viernes llega el fin de semana y me voy a quedar en mi casa grabando y editando teniendo un amante bandido con el que disfrutar entonces en esa época sí que YouTube se quedaba en un segundo plano hoy por hoy como tengo todo el tiempo en el mundo sinceramente no y esto es verdad y esto es verdad y por favor creerme las veces que no ha habido vídeo en esta última etapa o sea las veces que he hecho pellas ha sido porque no me ha dado la gana a mí o sea porque yo y mi vaguería no hemos querido porque tiempo he tenido para organizarme y grabar entonces lo que os digo siempre por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa si es que no hay otra razón noemi barra baja pecas pregunta ¿cuál es tu momento favorito del día? ese que te saca una sonrisa siempre desayuna mi único motivo porque me levanto todas las mañanas saber que tengo mis tostadizas esperándome a la vuelta de la esquina simple yol meiral pregunta explícanos tus trabajos desde tus inicios jovenzuelos y anécdotas en ellos pues a ver sí que es verdad que no, no he tenido tantos sí he tenido no he tenido tantos trabajos no gracias a Dios siempre han sido trabajos relacionados con el mundo audiovisual que fue lo que estudié cuando terminé en la escuela de cine estuve trabajando es que no se consigue a trabajar porque no me pagaron jamás por ello en un montón de cortos pero nada todo de gratelo y tal fue así mi frustración que por eso me metí en la carrera y dejé un poco el mundo de la dirección artística y me quise focalizar en el mundo de cámara operar cámara y editar entonces cuando salí de la uni estuve trabajando en la academia del cine como cámara también estuve trabajando en la fundación de Real Madrid como cámara también luego 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 me tiré seis años en pasapalabra luego me fui de ahí con una manita delante y otra detrás sí me fui de ahí por amor de amiga luego después fui a esta agencia de publicidad y branding content donde pues también estuve trabajando ahí de editora mogollón y luego me fui de ahí para hacerme freelance para hacerme autónoma lo que pasa es que tengo muy buena relación con esa empresa y sigo trabajando con ellos con con bastantes clientes haciendo vídeos corporativos ya no como cámara gracias a Dios porque no me gusta grabar me siento muy mediocre grabando yo donde soy buena es en los teclados donde hago mi magia y bueno pues ahí trabajo para 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 la verdad que hay bastantes empresas tochas trabajo para Repsol CaixaBank BV alguna vez Roventa Acciona sí un poco de todo y básicamente siempre haciendo lo mismo vídeos corporativos vídeos corporativos o sea así soy yo vídeos corporativos joana.zu pregunta ¿a qué te querías dedicar cuando eras pequeña? ya os digo que si yo tuviera que contestar esta pregunta te diría lo de veterinaria pero si mis hermanas tuvieran que contestar a esta pregunta ojo al dato te dirían que yo de mayor quería ser de esas mujeres que salían desnudas en las revistas ¿qué acceso tenía yo a ese tipo de revistas y de contenido? ¿alguien me lo explica por favor? ¿papá? ¿mamá? Surimere83 me pregunta ¿sigues con tu rutina acostarte prontito todos los días? obvio o sea obvio que sí maravilla o sea a mí nadie perturba mis sueños o sea como diría el tigre este de Aladín quien osa perturbar mis sueños o sea por supuesto y me da igual quien venga a dormir a mi casa aquí mi casa aquí mis normas vamos y luego la gente ve el beneficio ve el beneficio que tiene acostarse prontito y levantarse voluntariosamente en plan a las 7 8 de la mañana es que es fantástico vale quiero responder a esta pregunta vale que me la deja L.Aupa que dice hola preciosa ¿para cuándo presentación oficial? vale no va a haber ningún tipo de presentación oficial porque al igual que necesité contaros que estaba super in love no lo hice porque quisiera sacar de ahí algo vale lo hice porque cuando estás como super in love es que lo quieres gritar a los cuatro vientos pero también es porque tarde o temprano os iba a saber y por qué no decirlo o sea que hay de malo en decirlo o sea lo quise decir pero no tengo para nada para nada para nada planeado hacer algo de ello que algún día le veréis pues mira pues seguramente yo que sé si en algún momento grabo un blog si yo que sé de repente estoy en un directo y aparece yo que sé cualquier mierda pues mira puede que aparezca pero es que no es algo que planee hacer como yo que sé un comunicado de prensa o una presentación oficial o no sé o sea naturalidad no sé lo que surja o sea yo que sé es que tampoco como me lo he planteado o sea lo que me he planteado es que no voy a hacer ni un circo ni un monotema ni un monográfico ni una presentación oficial ni nada pero tampoco creo que lo vaya a guardar en la recámara en las sombras como un secreto masivo no pretendo que esto sea un tema recurrente de bla 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 no no y bueno voy a acabar hostias que quedan mazo de preguntas colega quedan mazo de preguntas tío creo que tengo que poner en stock o sea mirad todas las preguntas que faltan todo esto es lo que falta o sea uy muy fuerte aquí los dos mendrogones pues voy a parar o sea hay que saber cuándo decir basta vale bueno la última pregunta era súper random que me decía fumas has fumado en la vida no no he fumado nunca no fumo ya está fin se acabó el vídeo ala a hui que viene la guardia cv pues nada que ya estaría que espero que no se os haya hecho tedioso que os haya gustado en parte las preguntas que he contestado que no os hayan parecido una puta mierda en plan me interesa menos 7 espero que haya tenido un poco de condumio y de interés el vídeo que yo creo que sí y que nada que muchísimas gracias por verme otro domingo dominguero más que me las voy a ver y desear para grabar este vídeo porque creo que llevo grabados como 3 horas y que nada que me voy a quitar este pastiche bucal porque de verdad boca seca manes aflorando desde el primer momento del vídeo en fin así es la vida de darle todo roto a la húmeda siempre he odiado esa expresión darle a la húmeda me da mazo de asco en fin que muchísimas gracias por verme y que nos vemos el próximo domingo o el próximo jueves creo que es el próximo jueves con un blog con un blog vendetivo pero ultra mini vendetivo o sea de esto de que hay realmente una pequeña mención o sea es un blog normal con una mención así que nos vemos este jueves con un blog y que nada que chacha pescado y hasta lego lego manelo la chatunga 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 la chatunga